¡Hola! Yo me llamo Araceli y trabajo en la biblioteca de la ciudad de Beaverton. Y bienvenidos a... ¡Cuentos lanzados! Hoy vamos a leer, por cortesía de Ediciones Maeva, El cuento que quería ser leído, de Carolina Ravey. Así que vamos a abrirlo y a ver qué sucede en este libro. ¿Listos? ¡Miren! Son diferentes tipos de libros. ¿Cuál es tu favorito libro? ¡Mmm! ¡Piénsenlo, piénsenlo! El cuento que quería ser leído. Y miren, ya tienen los brazos llenos de libros. En la biblioteca es un lugar lleno de cuentos. Allí hay cuentos para leer de todo tipo. Cuentos divertidos. Cuentos de miedo. Cuentos de llorar. Y también... ...los cuentos que los libros cuentan de ti. ¡Vaya que sí! Cuando la biblioteca cierra y la última bibliotecaria se va a su casa. Cuando ya no queda ni una alma. Todos los libros salen y se ponen a... ¡Charlar! Mi último lector me leyó montado en autobús, dijo Gerardo. El gran libro de las aves. Mi último lector me leyó mientras comía, dijo Tita. El libro Tú Estás Aquí. Me salpicó las páginas de sopa. ¡Qué rica! En lo alto de la estantería más alta de la biblioteca, Dino suspiró con tristeza. Me dejaron aquí cuando llegué y nadie me ha leído jamás. Ni siquiera sé qué tipo de libro soy. Ves, no tiene título. Hay una niña que se llama Sofía y viene mucho por aquí. Seguro que le encantaría leerte, dijo Mateo, el libro Matemago. Pero, ¿cómo va a encontrarme si estoy aquí, arriba? Dijo Dino. Yo me encargo, dijo Pierre, el libro Pop-Up de París. El resto de los libros hicieron una escalera para que Pierre pudiera llegar a la estantería del Dino. Pum, 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 pum. Al día siguiente, Sofía fue a la biblioteca con su padre y su hermano pequeño Juan. Ahí está Sofía. Cuando pasó junto a la estantería de Dino, Pierre se abrió por la página de la torre y Fél y empujó a Dino. Bueno, buena suerte, le dijo. Y Dino cayó y aterrizó a los pies de Sofía. Sofía recogió a Dino. Estaba a punto de abrirlo cuando vio a su amiga Laila. Así que Sofía dejó a Dino en una mesa y fue corriendo a saludarla. ¿Cómo creen que se siente Dino? No sé si pueden ver allí la portada del libro y su carita. Se ve triste. Por mis solapas, exclamó Gerardo. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? No podemos hacer nada, dijo Tita. Nadie puede ver que nos movemos. Los otros libros no pudieron hacer otra cosa que mirar cuando Juan, el hermano de Sofía, se sentó a la mesa. Juan nunca lee nada, dijo Mateo. Solo dibuja, ni se dará cuenta de que tiene al pobre Dino al lado. Pero entonces, por la ventana abierta, entró un soplo de aire. Que hizo moverse las páginas de Dino y levantó una nubecilla de polvo. ¡Ah, ah, chis! Estornudó Juan y entonces vio a Dino. Y vio un dibujo muy grande de un dinosaurio, igual que el que él estaba dibujando. ¡Miren! Entonces Juan agarró a Dino y se fijó en la cubierta. Y cuando empezó a pasar las páginas, vio dibujos de dinosaurios en todas. ¡Dino tenía un montón! Y al lado de cada dibujo, las palabras contaban cosas de los dinosaurios, que eran lo que a Juan más le gustaba del mundo. Así que Juan se puso a leer. Y cuanto más leía, más crecía dentro de su cabeza el mundo caluroso y salvaje y lleno de dinosaurios de Dino. El libro de los dinosaurios. Cuando su padre se acercó a decirle que era hora de marcharse, aún leía. Pero Juan no quería irse, quería seguir leyendo. Entonces la bibliotecaria le contó que podía tomar el libro prestado y llevárselo a casa. Juan se pasó todo el camino a casa leyendo a Dino. Y cuando terminó de leer, volvió a empezarlo. Y cuando sus amigos fueron a su casa a jugar, Juan les habló del libro de los dinosaurios. Y también les habló del libro a las amigas de Sofía y a los amigos de sus padres. Cuando Juan devolvió a Dino a la biblioteca una semana más tarde, los demás libros tenían muchas ganas de que les contara sus aventuras. —¿Te leyó subido en el autobús? —preguntó Gerardo. —Me leyó en el coche, en la mesa de la cocina, en la bañera. —Y por la noche a escondidas —dijo Dino. —Y luego me compartió con sus amigos. —¡Qué padre es compartir algo favorito, un libro, un juguete con amigos! —Fue muy divertido, pero no sé si nadie más quiera leerme. —Pues mira —dijo Mateo. —Y Dino miró y descubrió que todo el mundo quería leerlo. —¡Miren! Se formó una línea. Y en el letrero de la biblioteca dice, Libro del mes. Dino, el libro de los dinosaurios. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. ¿Podemos aplaudir por el cuento que quería ser leído? ¡Bravo! El libro, el cuento que quería ser leído, está publicado en español por Ediciones Maeva. Y lo puedes encontrar en tu biblioteca o posiblemente en tu librería local. Así que la próxima vez que pasen por la biblioteca, pueden preguntar por este libro para sacarlo prestado. Y recuerden, tenemos una variedad de libros, estantes llenos y llenos de diferentes libros. Así que si ustedes tienen un tema favorito, de seguro tenemos un libro sobre ese tema que ustedes pueden leer. Y sacarlo prestado y llevárselo a casa para continuar a leerlo y compartirlo con tus amigos y tu familia. Bueno, espero mucho verlos en la biblioteca y que les haya encantado este cuento. Hasta la próxima. ¡Se cuidan mucho! ¡Adiós! ¡Adiós!